Baja tu mano chico, bienvenido a mi celo chico, pon tu cabeza adentro de mi salvaje oscuridad, sin razón puedo ayudarte, mira a la serpiente babu y no, extraña, elegante y suave, cariño puedes verlo, alivina a un cerdo, porque es bien si te ve a ti, Soy un idiota retorcida, mis manos están retorcidas también, cinco dedos en unos pies negros, Soy un hombre, no me intentes mentir, tengo dedos en los pies, y puedo sonreír, Torrotarcido pero de pie Todo lo que siempre he querido, es solo un poco de amor, Deje ronroneando bajo las palmas Todo lo que siempre he querido, me destroza en pedazos, le dije a lo que una vez fui Soy un idiota retorcido, mis manos están retorcidas también, cinco dedos en unos pies negros, Soy un hombre, no me intentes mentir, tengo dedos en los pies, y puedo sonreír, Eres tu fe, todo cielo pero de pie A la izquierda ahora chico, por debajo de la luna, por las pensar en la bronceada, a la hierba alta y talgada, la cosa más para ti, mirar la ranura lejana, en las dunas sobndolientas, Desde que mis nervios se tensen, y mis huesos se enfrían, cuando veo esa habitación Y todo lo que siempre he querido, es solo un poco de amor, y deje ronroneando bajo las palmas Y todo lo que siempre he querido, me destroza en pedazos, Soy un idiota retorcido, mis manos están retorcidas también, cinco dedos en unos pies negros, Soy un hombre, no me intentes mentir, tengo dedos en los pies, y puedo sonreír, estoy retorcido pero de pie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!